oye pues ya vamos llegando aquí a las vegas van a decir algo y amore siempre vas a las vegas pero me gusta la fiesta aquí en las vegas este estamos aquí en el westgate este hotel ya tenemos nuestras habitaciones vamos a vamos a llegar a nuestra habitación si es no 29 60 está abierta pero pues es la habitación está muy chido y pásenle está abierta lo cual deja una abierta los de los que hacen el aseo este que chingón que chingón tiene su sala y era como que como que se les olvidó a los a los otros inquilinos se les olvidó yo creo que su cosas pero está muy padre está muy oye si se les olvidó varias cosas ah cabrón hay un short ahí pues si es tú güey 29 y 60 se les habrá olvidado todo pues es la habitación que nos dieron ah a lo mejor son de esas habitaciones de las gringas ya que la mitad es para uno y la mitad para otro esto es lo de nosotros y lo de la cama es de ellos pues bueno empezamos las vegas nos impresiona siempre afuera los cómodos aquí mi capa ah y de aquí para adelante oye me dieron esta habitación que no todo bien todo bien yo nomás voy a sacar las cosas ah pero está bien porque llegué yo y dije a la feira de unos dos meses fui a ver a youtube ahí lo pueden ver en mi canal de youtube está el anchor el wing ese es el pues el vegas fresón este es un hotel ya viejo remodelado pero a mí algo que sí me gusta de este hotel la historia si pueden ver ese esa suite que está allá si no me equivoco la que está allá arriba obviamente estamos de la parte de atrás del hotel pero da hacia enfrente si ven la película de elvis presley sale no sé si en netflix no o donde sale ahí es donde se queda elvis presley ahí es donde se queda elvis presley ya pues él estaba cantando yo creo que diario aquí en el lobby este cantaba muy seguido y pues nos decían que si ves la película yo sí la vi donde elvis presley pues ahí ahí dormía güey sale una escena muy emblemática donde el vato le dispara a la televisión porque nada cagado y pues ahí se llevaba sus putas y todo el pedo pero es algo muy emblemático digo me dice gente de aquí ya remodelaron pero comentaban que hay gente que lo ha visto no sé si es cierto si es mamada porque de hecho no murió aquí pero dice hay gente que limpia y la chica que lo han visto pero esa es la suite que si ustedes llegan a ver la película y se hace como un zoom donde está el visual de este hotel y bueno no es para que sepan vamos a tratar de ver si podemos ir a esa suite al rato o alguna de las suites así parecidas si no vamos a hacer otro recorrido pero nada más como dato de las vegas uno de los hoteles más emblemáticos y ya viejos de las vegas es el que les voy a mostrar lo hemos visto en reportajes de licito comunica en tiktoks en un fin de cosas podría ser uno de los pues dicen de los más baratos de las vegas de los más viejos de las vegas y puede ser de los más creepy porque si eres pues como que le tienes miedo a los payasos el circo circo no es un lugar para ti pero los invito a que hagamos veamos el circo circo también por el lado del señor iván femal amor y el servidor estamos aquí en el circo circo en las vegas vamos a entrar dicen que meses de blackjack de cinco dólares que hay oxos adentro de también y que puedes pagar comisión federal electricidad o sea que si está medio medio guero así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el circo circo y cómo están las instalaciones y a ver que podemos comprar hoy está medio solapa el lugar y aquí veo que buscan monedas todos los restaurantes todos los lugares ten como tickets solamente no hay dior no hay valenciaga soy auto diapers parece la pulga arriba que iba de hecho el bufé de aquí está cerrado no no jala todo el viejo es como una pula web tiene arreglan celulares y está cabrón o sea si arreglan como que celulares de una cruz que creen construyeras en un centro comercial ahí en guadalupe lo que sí hay que eso es lo que me mamá de aquí que los hoteles fresas no tienen el food cordón de ahí ha de cuenta que no más falta que vendan este guadalupe doña total y hay popeyes está realmente solo burger king un pick up a sticks que es de comida china y el popeyes a la solapa y hule en su tiempo si era como que el hotel mamalón y fresa pero lo que me gusta es decir porque es más le falta un oxo está todo cerrado me parece el plazo a la silla allá en monterrey albert churro drum está muy solo muy solo es un hotel que o está cerrado todo yo me quedé aquí una vez con memo hierbas y conferrando y no con fer guajardo y nos salió la noche a la verga güey creo que no la dieron gratis con menos 13 pesos a la noche tiene alberca han abierto más hoteles y pues están más fresas pero si ves la alfombra es así pues ya oscuro no está mal o sea si es la primera vez que eres a las vegas de quedarte en un motel con un motel siendo verdad a quedarte aquí está en el boulevard street de las vegas pero si estamos muy solo pero ya me quedé aquí te lo juro que fueron como cinco bolas por tres días la verdad valía la pena bajas no hay gente si está así está de miedo güey esto es más como que las convenciones para allá huele a hotel viejón como tierrita banquete boom midi yo creo que tenemos que regresamos por donde venimos o le damos para allá o le damos para allá llegó a ser un lugar lleno de fantasías y de amor splash on obviamente es de frío no vete a la verga güey aquí no me voy no hay nada güey ahí está el parque acuático no qué miedo vamos a la verga yo creo que aquí nos pueden asaltar güey no hay nada el hotel más solo del mundo estoy siendo muy local pero en monterrey hay una plaza que se llama plaza la silla que estás muy sola de cuenta que te estás dando cuenta de un centro comercial que ya no jaló pero te va a entender que si hubo un tiempo que vivían cosas muy vergas o sea que había restaurante las mejores marcas y ahorita que gacho güey pero pues el viejón de aquí el dueño don circus a tirar la verga que le cuelga de dinero y dice déjalo güey si nos lleva la verga que nos lleve la verga a todos y este es decir que sí voy a comprar una sudadera güey ah ah el tipo de gente que viene don chisquis y sus compas si no tienes tanta lana para jugar yo creo que el circo circus es un buen lugar para hacerte pendejo hay comida barata hay food course hay burger king o sea no no es clasismo realismo si andas jodido en las vegas esta es la mejor opción tanto en habitaciones como para comprar hay una tienda que hay cosas de 2 dólares 9 dólares playeras gorras de 2 dólares obviamente son marco o sea de muy mala calidad no digo pues sí son cosas baratas estuve tratando de conseguir una sudadera del circo circus si la vi pero la pinche tienda la única tienda está cerrada el centro comercial vamos a compararlo con otros de los que están más acá más fresones para que vean la diferencia muchos se han venido aquí y han hecho así como que reseñas de este este hotel pero digo pega la nostalgia yo recuerdo yo tengo 40 años cuando tenía 13 o 14 años viene la primera vez y el circo circus era de los hoteles buenos y estoy diciendo que es un hotel más viejo acaban de abrir otro aquí al lado que se llama el conrad que está chido a ver si vamos vamos a ir a otros hoteles vamos a compararlos y a checar la diferencia pero bueno espero que les haya gustado como quiera seguimos desde las peques como dato curioso esta calle se llama el bisprele que es lo que te digo si pueden acompañarme a esta de las vegas convention center al fondo este es en el hotel que estamos es el west gate ahí es donde el bisprele se presentaba y allá arriba era donde se quedaba ahorita les vieron las imágenes de que yo no nos metimos al lugar pero estábamos a dos pisos abajo de donde se quedaba el previo y ahí se presentaba todas las noches y es que era este como que el área de las vegas relativamente chido o sea acá hasta el las vegas viejo más para el fondo acá acaban de abrir este que se llama fontaine blue vamos a ver qué tal se ve más fresa hay motelillos donde venden crack de todo este fontaine blue es otro hotel que está enfrente del circo circo acaban de abrir pincho hotel nuevo que me creí que les tiraba les tiraron porque no metieron tanta gente pero pues huele a nuevo huele a rosita allí está nuevo la instalación está chido la verga la verga pero no en frente del más viejo tironía la mano aquí está en 25 50 dólares allá en el circo está en 5 dólares más supone 5 y todos te regalan te recanar en el celular